Con una información que salió en el día de ayer en los diarios a nivel nacional y es que la persona que estaba apresada, que estaba siendo vinculada con el caso de la joven rociada con ácido del diablo y que luego de tener varias semanas en el hospital Ney Arias Lora, en la unidad de cuidados intensivos, estamos hablando de Yanely Arias López, lo han dejado en libertad, este señor que la pasada semana la policía nacional fue apresado, Antonio Manuel Enríquez Ovalles, de 56 años de edad, donde la policía cuando lo apresó dijo que este señor tenía la chaqueta, el casco, protector y también el casco protector del motor del joven que supuesto autor material de este caso, el tal Cachem, la policía dijo que estaba en manos de este señor y que este señor estaba colaborando, ahora el Ministerio Público lo ha dejado en libertad porque no hay pruebas suficientes que lo ubiculen a este caso, es lo que se ha dicho en esta información que sale en el día de hoy en los medios de comunicación a nivel nacional. Bueno, el Ministerio Público, el Ministerio Público le atribuía a este señor, el nombrado Antonio Manuel Enríquez Ovalles, de 56 años, haber tenido en su poder un casco protector, un abrigo, un pad de rodilleras que supuestamente habrían sido utilizadas, habrían sido utilizadas por el autor material del crimen, el nombrado Agustín Jesús Pimentel Luna, alias Cachem, quien está prófugo de la justicia. Además, el Ministerio Público indicó que fue ocupada la motocicleta que había sido utilizada en el hecho, la cual fue empeñada por el presunto sicario, que por cierto está siendo buscado por las autoridades. Ahora viene la gran pregunta, surge la gran interrogante, no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada, el Ministerio Público no tiene nada, todo fue una real pérdida de tiempo, el Ministerio Público no tiene nada que exhibir en este caso, no tiene ningún logro que exhibir en este caso, no tenemos nada que exhibir, porque se entendía que este podría haber sido el coautor material, el que facilitó los medios al autor material para que este actuara y le cegara la vida a las jóvenes analizarias. Pero ahora, con la puesta en libertad de este, por no encontrar vínculos serios, contundentes, que comprometan su responsabilidad penal, el Ministerio Público no tiene caso. El Ministerio Público no tiene caso, no tiene que exhibir ahora, y el caso está desde cero, prácticamente, porque de qué vale, de qué vale tener identificados los imputados cuando no están procesados. Entonces, el caso comenzó desde cero, porque no tenemos nada, no tenemos nada. Y el que está siendo acusado por el presunto autor material, el tal Caché, está prófugo, y la persona que se menciona, el tal Freddy, incluso ya tiene apellido, ya vi en amigos que han puesto, incluso han colocado fotos de estas personas. Nosotros no las hacemos por ética, hasta que el Ministerio Público o las autoridades pongan en circulación estas fotos para salvaguardar la vida de esta persona, porque cuando damos información en los medios de comunicación y luego esta persona, no estoy hablando que en este caso sea así, sea desvinculada de este caso, al menos que no sea el Ministerio Público que la coloque, o las autoridades competentes la coloquen. Esta foto, nosotros como medio de comunicación debemos guardar la distancia y esperar, y esperar, pero ya hasta apellido se le ha puesto a Freddy, el tal Freddy que se menciona en la grabación, donde Yanely Arias, en medio de la clínica, en un centro clínico privado de esta ciudad de Tenares, la periodista Yanely González le hace la pregunta de quién fue la persona que posiblemente le haya hecho este hecho tan lamentable. Ella dice que un Freddy, un tal Freddy, y ya hasta apellido tiene. Hay tantos Freddy, hay que utilizar siempre el término supuesto o presunto, eso no es confirmado. Lo que sí es confirmado es que no tenemos caso. Eso sí está confirmado, que no tenemos caso. El Ministerio Público no tiene caso porque ya no hay nadie detenido. La persona que estaba detenida fue puesta en libertad, puesta en libertad, ni siquiera se le conoció medidas de coerción. Fue puesta en libertad. Es decir que no tenemos nada positivo que exhibir en las investigaciones. Solo que pusimos en evidencia a los presuntos imputados, al autor material para que éste saliera corriendo. Eso fue lo único que hizo el Ministerio Público. Poner en aviso, cuando la Policía Nacional colocó su fotografía en el portado de la policía, lo pusimos en aviso. Pero mientras tanto no hay caso, no hay nada. Este caso está en cero. Y es muy lamentable decirlo, porque ya ayer los restos de la joven de Annelis Arias fueron velados en Nueva York, en una funeraria en Junkers. El velatorio comenzó a las 4.30 de la tarde hasta las 8. Me parece que hoy serán sus restos llevados al Campo Santo. Si no fue ayer, pero colijo que como el velatorio comenzaba a las 4.30 de la tarde y terminaba a las 8, entendemos que el velatorio podría ser hoy. Perdón, que el sepelio podría ser hoy. Entonces, tenemos un mes ya prácticamente que se materializó este hecho triste, desafortunado, y no tenemos nada positivo que exhibir dentro del marco de las investigaciones por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público que está en otra cosa. Aquí el Ministerio Público es lo que está en la Operación Falcón. Una operación que realmente no pueden atribuírsela a ellos, no es un logro de ellos. Este sí es un logro de ellos. Si someten a la acción de la justicia, si procesan a estos imputados, si los condenan a estos imputados. Pero no, ese crimen no tiene tanta trascendencia como el crimen que tiene que ver con la política. Ahí el populismo penal no es tan efectivo. Ahí los medios no son tan interesados como los temas nacionales. No, esto es un tema de provincia. Aquí el Ministerio Público no tiene un empeño, un deseo tan fuerte de que se haga justicia. No se desespera, no se desplaza a nivel nacional como hacen los titulares, que se desplazan a otras jurisdicciones. No, en este no. En este caso no. Pero en otros sí. Porque los otros son más sonoros, llaman más la atención y la prensa se interesa más. Fijaos bien que este caso ocurrió casi hace un mes. Los primeros días todos los medios de comunicación a nivel nacional se hicieron eco. Ya un mes el tema prácticamente ha salido de la opinión pública. Ayer surgió un nuevo elemento en las redes, no por parte del Ministerio Público, de que el presunto autor intelectual, el nombrado Freddy Gómez, supuesto autor intelectual, era la persona que habría pagado la suma de dinero para materializar el hecho lamentable en el que se le cegó la vida a las jóvenes analizarias. Pero si eso no trasciende ayer en las redes, el caso estuviera más fuera de la opinión pública aún. ¿Por qué más fuera? Porque las autoridades han priorizado en otros casos. Y si la sociedad de la provincia de Hermanas Mirabal, y ahora sí hago el llamado a la sociedad de la provincia, porque la marcha que hicieron ahora hay que hacerla, ¿eh? La marcha hay que hacerla ahora, ¿eh? Ahora, esa marcha que hicieron en la provincia, acá en Tenares, es ahora que hay que hacerla, porque ahora se determinó que es real que el Ministerio Público no tiene caso. El único que tenían apresado fue puesto en libertad. No tenemos ni el autor material ni el autor intelectual, no tenemos caso. Solamente se sabe que el autor material habría empeñado el motor en una compra-venta, en el que materializó el hecho, y que supuestamente está fuera del país. Y se ha señalado a un supuesto autor intelectual, pero este señalamiento no lo ha hecho el Ministerio Público. Que eso cae todavía entonces dentro del marco de la especulación, porque el Ministerio Público no es formalmente quien ha dicho que el tal Freddy... Freddy, Freddy Gómez, es el autor intelectual. Es decir, que no tenemos nada. Aunque, conversando con la magistrada Claudia Román, sí, y no me dio detalles porque está en medio de la investigación, me dijo que hay una persona que sí está siendo, que está identificada como el autor intelectual y que vive en Estados Unidos. Pero es que eso no es nada, Sandy. Es que estamos cayendo en lo mismo. Eso no es un caso. En el derecho... No, deben haber elementos... En el derecho no se trata de presunciones. No se trata de señalamientos. Y uno de... O sea, ellos no tienen caso. Uno de los elementos importantes aquí entonces sería el tal caché, que es el prófugo... Pero es que el tal caché es un elemento importante, pero no está. No está. O sea, que no hay nada. Eso es lo que estamos destacando. O sea, no tenemos caso. No hay nada. No se está procesando a nadie. Lamentablemente... No tenemos... Hay que... Lamentablemente... Lamentablemente... Hay que decirlo. Lamentablemente es así. No tenemos caso. No hay nadie procesado. Hay personas identificadas, pero no procesadas. Como presuntos. Como presuntos. Entonces no tenemos caso, porque no se está procesando a nadie. La marcha hay que hacerla ahora, ¿eh? Vamos a marchar. Hasta yo voy a venir a marchar. Vamos a hacer la marcha ahora. Con la marcha no se consiguió nada. La marcha fue una real pérdida de tiempo. Lamentablemente. Hay que agradecer las buenas intenciones de los ciudadanos de la provincia. Eso hay que agradecerlo, resaltarlo. Ese esfuerzo, la preocupación. Pero es ahora que hay que marchar, porque ahora es que realmente no tenemos nada. No tenemos nada. No hay nadie investigado. No hay nadie. ¿Dónde están? No han presentado a nadie. Es identificados que lo tienen. Identificados. Identificados. Como los presuntos. Entonces identificados. Material y autor e intelectual. Como presunto. Porque tampoco podemos decir que son ellos también. Ahora, ¿y qué? Oye, escucha que interesante es esto. Es presunto o supuesto autor material e intelectual. Así es. Tampoco se puede decir que son ellos todavía. No. No hay seguridad. No, hasta que no sea condenado. No, no, no. Es que ni siquiera están siendo procesados. Ya la condenas al final cuando se complese el proceso penal. Entonces no tenemos, no tenemos, no tenemos nada, amigas y amigos televidentes. Y eso de verdad que da mucha pena. Da mucha pena. Porque ya ha pasado un mes. Ya el cuerpo de la joven y Anelisaria fue trasladado a Estados Unidos. Y todavía no podemos decir nada. Porque el Ministerio Público no ha puesto el empeño necesario. Ni ha hecho lo que tiene que hacer porque está en otros casos. Que son más sonoros y más importantes para ellos que este. Lamentablemente. Pero aún así, no vamos a perder la fe. Vamos a tener fe. En que esto se resolverá. En que la verdad saldrá a la luz pública. Y que al fin y al cabo los imputados, los presuntos. Todavía no son imputados, son presuntos. Sean apresados, procesados y posteriormente condenados. Es lo que nosotros esperamos. Que se haga justicia. Que se haga justicia. Que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y que paguen. Si realmente existen indicios serios, contundentes. Que comprometan su responsabilidad penal. Bueno, que paguen. Pero hasta ahora, no tenemos caso. Es muy triste tener que decirlo así. Bueno, y este que está siendo señalado, está prófugo. Entonces, eso quiere decir que algo debe, alguna culpa debe de tener. Bueno, pero va a tener alguna culpa. Pero de qué te vale identificarlo y saber que él está huyendo. Si no lo tienes detenido. Ni lo has presentado a la opinión pública. Porque también eso puede ser una conjetura. Y lo peor de todo es que no se sabe si está en el país o no ha salido del país. No hay seguridad, pero cuando viene a ver, es una conjetura también. No es confirmado eso. Hay que esperar a presar y hacer las investigaciones del lugar. Para también, para determinar si él participó o fue la persona, el autor intelectual. Porque en el video se ve, se ve esta persona que está días antes de cometer el hecho. Y lo hemos pasado aquí. Donde se le ve que está de una manera sospechosa, con un celular, mirando la casa, verificando el entorno de la casa. Ese video lo hemos pasado y este fue identificado como este señor, el tal Caché. No tenemos el nombre ahora completo, sí su apodo, el tal Caché. Y el Ministerio Público también dijo que donde se compró las flores, las rosas, que las cuales este señor llevó o usó para que la joven Janelis Arias saliera de su hogar. Porque para la entrega de estas rosas, según el Ministerio Público, tiene donde fue que se compró. O sea, que tenía la etiqueta de donde se compró la floristería, donde se compró estas rosas. Entonces, también por ahí determinan, podrían determinar también con la foto y donde se compró. El problema es que ya... Si es esta persona de verdad compró esas flores ahí. A la gente ya no le interesa hablar de la investigación. Ya eso es problema del Ministerio Público. La gente lo que quiere es ver... Gente procesada, gente presa, empresas detenidas por el caso. Ya, ya, ahí no tenemos forma ya. Ya esos elementos, esas investigaciones que las haga el Ministerio Público. Ellos saben cómo hacerlas. Aquí lo que queremos es ver los imputados procesados y condenados. ¡Gracias! ¡Gracias!